Tal vez no pensamos de la misma manera, pero eso no significa que no nos podamos entender y ayudar. Por eso, mi forma de ayudar es a través de mensajes. Permíteme contarte estas palabras que te llegarán al corazón. Empezar como si fuera cualquier cosa es una enorme torpeza. Un año de vida es un regalo demasiado grande para echarlo a per... No dejes que el deseo se escape, porque no todos los días lo sentirás. Si hoy sientes esa llamada a querer ser otro, a ser distinto, atrápala con fuerza y haz la realidad. El inicio de un año es el momento para reunir las fuerzas y toda la ilusión para empezar el mejor año de la vida. Porque el que se proponga convertir este en su mejor año, lo puede lograr. El año nuevo es una oportunidad más para convertir la vida, el hogar, el trabajo en algo distinto. Quiero algo diferente. Voy a comenzar bien. Así será más fácil seguir bien y terminar bien. Quizá el año pasado no fue mi mejor año. Me dejó un mal sabor de boca. Este va a ser distinto. Quiero que así se... No, 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 no. Poner un poco más de oración De cielo azul De aire puro en mi jornada diaria Ya me harté De vivir como he vivido De ser egoísta Tracalero Injusto Otro estilo de vida Otra forma de ser ¿Por qué no intentarlo? En los ratos más negros y amargos Llenos de culpa piensas ¿Por qué no acabar con todo? Pero en esos mismos momentos Se puede pensar otra cosa ¿Por qué no comenzar de nuevo? Algunos ven que su vida pasada fue gris Vulgar y mediocre Y su gran argumento y razón para desesperarse es He sido un don nadie ¿Qué puedo hacer ya? Pero otros sacan de ahí el gran argumento La gran razón para el cambio radical positivo No me resigno a ser vulgar Quiero resucitar a una vida mejor Quiero luchar Voy a trabajar Quiero volver a empezar Un año recién salido de las manos del autor de la vida Es un año que aún no estrenas ¿Qué vas a hacer con él? ¿El año pasado no te gustó? ¿No te diste la medida? ¿Con este qué vas a hacer? Un año recién iniciado Todo comienza Si tú quieres Todo vuelve a empezar Yo me uno a los grandes insatisfechos A los que reniegan de la mediocridad A los que aún conscientes de sus debilidades Confían y luchan por una vida mejor Todos desean a los demás Y a sí mismos un buen año Pero pocos luchan por obtenerlo Prefiero ser de los segundos Comienza un año nuevo Y con él un mundo de oportunidades Se abre ante nosotros El momento es propicio Para reflexionar internamente Sobre experiencias pasadas Situaciones presentes Y el porvenir Para aprender del pasado Disfrutar el presente Y construir Un mejor futuro Si nos detenemos por un momento Y hacemos una pausa Para mirar hacia atrás Podremos darnos cuenta Que nos encontramos exactamente Donde nos han traído Nuestras acciones pasadas El ser humano construye su futuro Día a día Mediante sus pensamientos Palabras y acciones Y estas a su vez Van moldeando el presente Algunos pueblos Que han tomado conciencia De la importancia de los actos De cada uno de sus habitantes Para la consecución De un fin común Han incorporado a sus culturas La tradición de los propósitos A alcanzar en el año nuevo Esta tradición es muy sencilla En ella Cada persona se traza metas Que hasta ahora No ha podido alcanzar O no se había planteado Y se hace el firme propósito De lograrlas Durante el año Que recién comienza Puesto que según la tradición Esto ocurre generalmente En alguna reunión social Relativa al año nuevo Puede ser La cena de fin de año O la primera reunión De familiares y amigos Del año Que apenas comenzó Es costumbre comunicarse Entre los concurrentes Sus propósitos Para de esta manera Intercambiar opiniones Sobre la mejor manera De lograrlos Y obtener el apoyo necesario De quien esté dispuesto A brindarlo Para concretarlo Y si ocurre que se encuentran Personas con propósitos comunes Unir esfuerzos Para facilitar su consecución Esta tradición No está limitada Exclusivamente A propósitos individuales Pueden plantearse Pueden plantearse También propósitos familiares De grupos Sociales Y hasta mundiales Y de esta manera Poner un granito de arena Para construir Un mundo mejor El mundo que todos En el fondo deseamos Con el pasar del tiempo Nuestra voluntad se fortalece Y nos sentimos Cada vez más capaces De lograr Lo que nos propusimos Y no solo eso Sino que también Sentimos la necesidad De hacer algo Que aquellos Que hasta ahora Nos han propuesto Lograrlo por sí mismos Y comienza entonces Un proceso de crecimiento En el cual nos volvemos Conscientes De que somos dueños De nuestros destinos Y capaces de utilizar Nuestra voluntad En formas Cada vez más creativas Y constructivas A partir de este momento Vemos los obstáculos Como situaciones a superar Y de las cuales aprender El contento Se abre paso Entre los lamentos La alegría Venza la tristeza Y la esperanza La seguridad Y la confianza Reinan Donde antes Se encontraba el temor Siempre podemos escoger Entre el mundo Cual lo conocemos O cambiarlo En el que deseamos La decisión Al final es de cada uno Según decía ejercitar Su libre albedrío Que este nuevo año Nos brinde paz Amor Salud Armonía Unión Felicidad Y prosperidad Les habló Joan Cala Que este nuevo año Que este nuevo año Gracias.